La esposa, bailarina, que viene llegando a la gente, también si es un caballero, la escolta por favor, que me la escuelta alguno ahí por favor. La señorita, el tema que es, hay alguna luz que me la ilumina la chica, ¿eh? Sí señor, que no se me pierdan de la gente. El tema, éxito, se llama... Eh... ¡Llamenea! Otra vez... ¡Llamenea! ¡Llamenea! Y ella es la que subió acá a las mares, viene para el depósito la desea, que va a pasar yo la vea, y no se vuelve a hacerse el costo de ella, y no se vende a todos la desea. Ella se acurre, y no parte vuelta para que se sube, y no parte vuelta para que se sube, y no parte vuelta para que se sube, y no se vende a todos los que sube. Vaya ya con su fuego lo va a la zona, y no me da cuenta si hay de los pozo, y no parte vuelta para que se sube, y no parte vuelta para que se sube, y no se vuelve a hacerse, y no se vuelve a hacerse. Ella se acurre, y no parte vuelta para que se sube, y no parte vuelta para que se sube, y no parte vuelta para que se sube, Si dice que te gusta aquella oreja, te gusta aquella finita Y de la oreja, la juventud para que la vea El dolor me devico Ahora tú que eres feliz Mi mamita para ac earliest Cuando te coges a salud Si vale lo que tienes El amor es feliz Mi mamita Mi mamita Mi mamita Mi mamita Mi mamita Ella se melea para que la vea Desde a ti la pista con su vacío Con las penas y con mis sueños Ella se melea para que la vea No vayas por el camino y falta Solitos en el barrio La vez se melea para que la vea Ella se melea para que la vea No vayas por el camino y falta Se melea para que la vea Ella 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 se melea para que la vea Si se llama un aplauso para ver